¿Vos te acordás de la propaganda si esta tatá es bueno, si es Bayer, es bueno? Sí. Bueno, yo te puedo asegurar que si es Kirchner es curro. ¡Carnoreo estas cajas! ¡Extage! ¿Vos sabés que esta? ¿Eh? Estaba allá y le hicieron abrir. ¿Te acordás filmado ahora? Sí, sí, sí. Si no... te acordás de eso, ¿no? ¡Extage! Las cajas. Sinónimos de curro. Robo, choreo, estafa, defalco, timo, atraco, afano, despojo. Depredación. Ponle el nombre que más te gusta. Pero cada vez que una obra se llama Néstor Kirchner vuelve a pasar lo mismo. Tres ejemplos de curro. Centro Cultural Kirchner. Represa Néstor Kirchner. Gasoducto Néstor Kirchner. Siempre, hermano, pasan cosas raras. ¿Vos sabías que el Centro Cultural Kirchner se inauguró no una, sino dos veces? Estamos inaugurando la primera etapa de ese sueño. Y hoy tenemos que celebrar que gracias a que hemos podido construir sólidos cimientos económicos en este país, tenemos también sólidos cimientos en la cultura como este Centro Cultural Kirchner. Estamos inaugurando Centro Cultural Kirchner. Pero lo más interesante, más allá de que lo inauguró dos veces Cristina, como tantas cosas, ¿no? Es la guita, la plata que se gastaron. El presupuesto original era 900 millones. El costo final fue 3.800 millones. O sea, 310% más. ¿Quién se la quedó? Nunca lo sabremos. La misma Cristina que el otro día dijo en el CCK que le había salido muy caro. Estuve en este magnífico Centro Cultural fue cuando me tocó inaugurarlo. Fue un proyecto muy caro a nuestros gobiernos. Muy caro a nuestros gobiernos. Muy caro. Sí, sí. Muy caro. Acá tengo... Vos sabés que hay una placa de la inauguración. Viste que las cosas cuando se inauguran le ponen una placa de bronce, ni idea. Dice Presidenta, Cristina, Ministerio de Planificación Federal, Arquitecto Julio De Vido. Y abajo, chiquitito, dice Secretario de Obras Públicas, José López. ¿Te acordás quién es José López, no? López es el chorro que escondió los 9 millones de dólares en bolsos en un convento General Rodríguez. Ese es el tipo que construyó el Centro Cultural Kirchner. Te lo muestro de otra manera. De Vido y José López juntos en 678 hablando de la caja. No es plata que se la lleva a De Vido, o el gobierno, o la caja. No, no. Es la plata que da en la gente. ¿La caja qué es? Nunca lo pude interpretar. Yo, para mí, la caja es Juan Carlos Pessoa, que es el secretario de Hacienda, a que tenemos que peregrinar con José a pedir que nos le viera una moneda. Siempre caemos... Siempre terminamos con el negro Pessoa. Siempre terminamos con el negro Pessoa. Se hacía el boludo De Vido. Se hacía el boludo la caja. Vos sabés que era un cajero De Vido. Él sabe perfectamente qué es la caja. Y mi amigo José, ¿quién era? José López. El chorro de José López. Viste que siempre, siempre la cadena del curro se repite. De abajo para arriba. López secretario, debido ministro, Kirchner presidente o Cristina presidenta. Esquema recaudatorio. Cobrar para contratar. Delincuentes. Otro ejemplo de una obra llamada Néstor Kirchner, que tampoco se terminó. Hospital Néstor Kirchner, La Ferrere, Partido de la Matanza. Inaugurado varias veces por Cristina. El costo inicial, 135 millones. El costo final, que ni siquiera terminó, así que hay que seguir poniéndole plata, 280 millones. Diferencia, 107%. ¿Quién se la quedó? Desconocemos. ¿Adivina qué? El hospital solo funciona como vacunatorio. Ubicado en el kilómetro 24 de la ruta nacional número 13, en la localidad de Gregorio de la Ferrere. El hospital Néstor Kirchner. Tampoco está en funcionamiento. Este centro de salud presenta serios inconvenientes de abandono y vandalismo. Los hospitales que estamos hablando, falta el 10, el 20% para terminarlo. Después está todo terminado. Que todo este parado me da mucha tristeza. Bueno, ¿te das cuenta que el kirchnerismo y la corrupción son como un matrimonio perfecto? Ahora vuelve a pasar exactamente lo mismo. Con una obra central, que es este gasoducto, Néstor Kirchner. Hay una diferencia fundamental. Esta vez los que denuncian la corrupción no son ni opositores ni nosotros periodistas. Es el propio gobierno. O sea, no denuncian ni Lanata, ni Majul, ni Ocaña, ni Carrió, ni Patricia Ulrich. La denuncia la acaba de hacer Matías Culfas, ministro echado por Alberto Fernández. ¿Qué dice Culfas? Armaron un pliego de licitación a medida de Techint. Acaba de hablar el señor Paolo Rosca. Es tan fuerte lo que acaba de pasar. Que tuvo que hablar el CEO de Techint. Intocable. A decir, no, no hubo, ¿qué va a decir? No, acá no pasó nada. No hubo corrupción. Estaba ahí con todos los dueños de Argentina. Estaba con Mañeto. Dijo, no, no, no. Acá no ha pasado nada. Mirá la gravedad que tiene esto que tuvo que salir a hablar Paolo Rosca. Esto, para mí, si lo dice un ministro, se llama Fano, se llama Curro, se llama Robo. Elegir a una empresa para que después esa empresa eventualmente, no pasó, te genere un retorno. Pasa que se cortó antes esto, ¿no? Se cortó antes. Porque además, no sé si lo vieron anoche a Carlos Pagni. Ya que hablamos de buenos periodistas. Carlos Pagni dice algo muy importante. Carlos Pagni cuenta que Antonio Pronsato, que era el ejecutor de este gasoducto Néstor Kirchner, renuncia en Arsa porque había presiones textuales muy fuertes de sectores del gobierno para que Cristóbal López entre a la construcción del gasoducto. Acá tengo el textual, si me permitís. Te lo leo. Un párrafo. Pronsato renuncia aparentemente por dos razones, dice Carlos. Primero, porque nadie le firmaba nada. Y segundo, por presiones muy fuertes que vienen de sectores del gobierno para que Cristóbal López ingrese en la construcción del gasoducto. ¿Quién es Cristóbal López? Vamos a recordar todo como si vos fueras un extraterrestre que no sabes de qué te hablo. El dueño del C5N. El dueño del hotel El Retorno. ¿Cómo se llama el hotel? El Retorno. El dueño de casinos, de bingos, de ámbitos financieros, de Radio 10, de Radio Vale, de Radio Esto, Radio Lo Otro, de Oil Combustibles, de La Salamandra. Un empresario que con el kirchnerismo pasó de tener 9 a 170 sociedades. Mal no le fue. Después terminó preso, ¿no? Un empresario que llegó a tener 360 estaciones de servicio y que no pagaba el impuesto a la transferencia de combustible. Ese hombre, según Carlos Pagni, estaría involucrado en el gasoducto Gait. Por eso digo, si es kirchner, es curro. Bueno, si es kirchner, es curro. No falla. No falla. Como el día que se quedó este hombre con 600 millones. Ya están a disposición de la provincia los bonos por 600 millones de dólares por los que hace tanto tiempo venimos luchando. No son ya un espejismo o aquella cosa inalcanzable de la que hablábamos. Ya están en calla. Y después decía, tengo 600 millones de pesos. Tengo 600 millones. ¿Qué se replica acá? La matriz de corrupción preferida del kirchnerismo. ¿Qué es la energía? Es Kanska. Gas licuado. Río Turbio. Cuadernos. Antonini Wilson. ¿Por qué no? Gasoducto Néstor Kirchner. Siempre pasa lo mismo. Te lo resumo. Tengo un manual. 7 pasos que se repiten siempre. 1. Coima. La coima inicial de la empresa. 2. Licitación arreglada. 3. Comienza la obra. 4. Redeterminación de precios. Hay inflación. Te subimos los precios. Se estiran los plazos. Ganancia extraordinaria de la empresa. Retorno. Ya está. 7 pasos. Pasó con Skanska. Pasó con Lázaro Baez. Pasó con Sirigliano. Pasó con Milagro Sala. Pasó con Joclender. Y podría haber pasado, pero no pasó, porque se frenó esto, con el gasoducto. Yo me acuerdo de Antonini Wilson, el venezolano, ¿te acuerdas? Tramfua, que entregó una valija, llegó acá a la Argentina con un avión, qué sé yo, con 800.000 dólares. Escucha. ¿Quiénes venían allí? Correcto. ¿Y por qué estaba usted en ese vuelo? ¿Cómo fue esa circunstancia? Bueno, fui invitado por la gente de PDVSA para vender una tubería de gas, para un proyecto de gas que iba a ser entre, en Argentina y en, creo que iba a Bolivia, iba a subir a Bolivia el gasoducto. Y iba simplemente a vender tubería de gas. Y ahí aparece, Antonini, el nombre de De Vido. Julio De Vido en estos momentos también está siendo investigado por la justicia argentina y en esos momentos, cuando uno habla de negocios de estas características de las que usted está nombrando, hay que mencionar a De Vido y el Ministerio de Planificación. ¿Usted sabía quién era De Vido? ¿Se entera quién era De Vido acá en Argentina? Claro, después de tantos años me he enterado quién es De Vido. Este, por supuesto, antes se hablaba de él en Venezuela, claro. ¿Y en qué términos se hablaba de él en Venezuela? Era el hombre fuerte, el hombre de los contactos entre Venezuela y Argentina. Impresionante. Antonini venía por un gasoducto. Mirá vos cómo la historia se repite. Venía por un gasoducto. ¿Lo escuchaste? Recién lo dijo. Pero terminó trayendo otra cosa, ¿no? Una valijita con plata para la campaña de Néstor y Cristina y Cobos, ¿no? Que estaba ahí. Antonini era un simple valijero que le traía platita a Huberti, a De Vido, a Néstor y a Cristina. Entonces, lo que debería quedarnos claro acá con esto, pasándolo limpio, es que esta decisión del presidente de la nación de echar a Matías Culfas, que es el denunciante del curro, para mí es muy grave. Y te lo van a tapar. Ya te lo están tapando. Algunos medios amigos de algunas empresas, ¿me entienden? Ya lo comienzan a tapar el tema. Y ojo que no estoy hablando del periodismo kirchnerista, ¿eh? Ojo, ¿eh? Este es un tema muy grave y yo no tengo ganas de que pase de largo. Yo hoy me peleé con gente de las empresas. Es muy grave este tema. Muy grave. Y lo hablo también para el periodismo duro, el periodismo crítico, el periodismo que... El periodismo... Ustedes me entienden. El periodismo kirchnerista no se puede esperar nada. No dejemos pasar esto por el amor de Dios. Porque lo que hizo el presidente es decidir ser cómplice. Pensá esto. Luana Volnovich se fue de joda a Cancún, no la echaron del PAMI. Victoria Donda le ofreció un plan, un puestito en el Inadi a su empleada doméstica para que no le haga juicio, no la echaron. Carla Bisotti fue cómplice del vacunatorio VIP, no la echaron. Matías Culfas denuncia corrupción en el gasoducto Néstor Kirchner y lo echaron. O sea, si haces algo bien te echan, si haces algo mal te mantienen. El gabinete de Alberto es kirchnerismo en estado puro. Eso se llama, y le digo al periodismo todo, cleptocracia. No cubramos la cleptocracia aunque caigan las empresas que tienen que caer, por más que esas empresas le paguen mucha plata a algunos periodistas. Que caigan los que tienen que caer, basta. Esta Argentina chorra. Basta. Yo me cansé. Cleptocracia. El poder en manos de ladrones. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí. Y van a estar siempre ahí. Chorros. No, no. No, eso es para las giladas. Son descuidistas, volateros, amanicadores, gallos ciegos, miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, descruchantes, arrebatadores, mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos. Bueno, tengo hambre. Vamos a comer algo en mi oficina.